Es felicidad cuando todo se da Mientras un hermano y en mi lección se debe, 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 se debe. Se debe, 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 se Sin paz y sin bondad y sin amor A ti quieres llegar hasta los cielos Sin paz y sin bondad y sin amor A ti quieres llegar hasta los cielos Sin paz y sin bondad y sin bondad y sin amor Sin paz y sin bondad y sin bondad y sin bondad y sinión Yo amo esto, que no lo siento en la cima De la luz, que no hay dolor y ahora mío Yo amo esto, que no lo siento en la cima De la luz, que no hay dolor y ahora mío Yo amo esto, que no lo siento en la cima De la luz, que no lo siento en la cima De la luz, que no lo siento en la cima